El Perú tiene muchas maravillas, es algo que nosotros sabemos y que gracias a Dios saben cada vez más personas en todo el mundo. Pero estas maravillas pueden ser conocidas de formas muy diversas. Últimamente se han desarrollado nuevas modalidades de turismo que permiten vivir las cosas de una forma más intensa. Y esto se está haciendo en el Colca. Para conocerlo desde dentro es que Matilde Soto preparó el siguiente reportaje. En el valle del cañón del Colca el sol se impone, traduce plegarias, irradia energía. Es el dios que ilumina el renacer de un pueblo que se valora más que nunca, que le abre las puertas al progreso con ingenio, que brilla con luz propia en su constante lucha por salir de la pobreza. En los siguientes minutos, viva con nosotros una nueva forma de hacer turismo en el Colca, sin agencias de viajes ni reservas en hoteles de lujo. Conozca la humildad de sus campesinos, sus costumbres, su día a día y déjese llevar por ellos en este contacto con el majestuoso Valle Arequipeño. Esta novedosa ruta por el Valle del Colca invita a huir de lo convencional. Visitantes del mundo entero llegan hasta aquí para nutrirse de cultura viva. Se hospedan en confortables habitaciones que los campesinos han acondicionado en sus propias casas. Y aprenden de ellos de manera directa la magia que envuelve al mundo andino. Este es un morcerito. En tiempos los incas no conocían pastillas ni indigiones, ¿no? Solamente los incas usaban hierbas medicinales. Y molían así, ¿no? Y con eso se parchaban o tomaban, ¿no? Y era remedio para ellos. Así es. ¿Y todavía usan eso? Sí, ahora sí usan todavía. Genaro Huaracha es uno de los pobladores más antiguos de Yanque, una ciudad ubicada en la cima del Cañón del Colca. En su casa funciona el Museo Uyuyu y es relator viviente de la historia de sus antepasados, aquellos que desarrollaron sabiamente la construcción de la impresionante andenería. ¿Lo podemos intentar? ¿Esto? A ver. ¿Él? A ver. ¿Tocando eso? ¿Soplando nomás? Sí, sí. Es otra la dinámica. Acá uno está con la familia, con la gente del pueblo y es la forma en la que mejor se puede conocer, ¿no? Ya sea una ciudad o un pueblo, estando con la gente que vive ahí y no dentro del circuito turístico más habitual. Los campesinos del Valle del Colca se han organizado para darle una buena atención al turista, a aquel que prefiere ser parte de sus vidas. De esa manera generan trabajo y un ingreso económico adicional sin que se abandone las labores en el campo. Señorita, le voy a cambiarle la ropa de mi tierra, que es neto. Ay, perfecto. Y ahora tengo que bailar, ¿no? Sí, sí, también se baila. Y tiene que mostrarme cómo bailo a ti. Ah, ya, ya. ¿Así? Se baila así. No, no, ponga la mano a mi cintura. ¿Acá? Sí, sí. Así se baila. Ah, me hace que baila. Samanahuasi es la casa de descanso de los esposos Meli y David, que ofrecen impecables habitaciones a precios módicos. Estamos en una habitación doble. Nosotros ofrecemos buenos colchones con tres fresadas. Estos enredones son hechos acá. Y la habitación doble cuesta 15 dólares. Y habitación simple, también tenemos 10 dólares matrimoniales. También tenemos, acá tenemos su toallita y su jaboncito. El agua caliente y las 24 horas. Los turistas quedan encantados con esta pareja, porque les enseñan sus costumbres, como pintar al aire libre, máscaras para la danza del turco, el baile típico de agradecimiento a la Virgen de la Junta. ¿Por dónde sí me hace señorita? No, eso es un roque. Eso es un roque. El roque. Con eso trabajamos. Pachamama, Santa Tierra. Sí, Pachamama, Santa Tierra. Así, así, así. Primero toma la tierra, después nosotros. En el sembrío, en la cosecha, gritamos al cielo, Padre, por favor, bendición, bendición. Entonces nos da. Si no gritamos, se olvida, papayos. Y yo dije que en serio es la chicha más rica que he tomado acá. Es lo máximo. Gracias, gracias. Lo máximo. Gracias por apreciar nuestra tierra, nuestro pueblo yanque. Nos ha costado un esfuerzo. A veces hay días que hemos pasado sin comer y mi esposo tanto también se ha descuidado de su familia. ¿Por qué? Porque no teníamos, fue para salir adelante. Y nos empezaron a llegar personas, un hito, dos hitos, ellos los han recomendado. Y así han ido llegando poco por poco, porque nosotros no trabajamos con agencias. En el Cañón del Colca, el segundo más profundo del mundo, los turistas se desconectan del televisor, del internet, del bullicio y la contaminación. En este valle simplemente se está consigo mismo, en complicidad con la naturaleza, sin importar siquiera las bajas temperaturas. ¿Qué es lo que más les gusta del Colca? Ah, paisaje. ¿El paisaje? Paisaje. Es muy bonita. La cultura local. Podemos estar en contacto con la cultura local, diferente de grandes ciudades, como Lima, Arequipa. Acá estamos cerca con la cultura local, las personas que viven acá, es muy bueno. Sobre todo acá tenemos un clima bonito y en esa zona se han conservado bastante los costumbres y la naturaleza todavía está sana. Llegamos a Ciballo, la ciudad de piedra, ubicada en la cuenca alta del Valle del Colca. Hasta hace algunos años estaba totalmente abandonada. Ahora con la llegada de turistas, el pueblo ha renacido y se ha puesto reglas como mantener su arquitectura tradicional. La semente está prohibida porque queremos mantener la estructura o la arquitectura tradicional de nuestro pueblo como ha sido concebido, para poder poner y sacar de repente beneficio del turismo rural comunitario que está de moda ahora. Los turistas son atendidos con amabilidad desde que llegan a Ciballo, atraídos por sus alpacas, las tumbas al borde del río Colca y por sus puentes colgantes que son diversión pura de la manera más sencilla. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se ha encargado de capacitar a pobladores interesados en este modelo de negocio a través del Programa Nacional de Turismo Rural, que tiene a más de 3.000 personas inscritas y que han generado ganancias directas que superan los 6 millones de soles al año. Cuando vienes al Colca tienes instalado en tu pensamiento que hay que ir a la Cruz del Cóndor, que hay que ver los cóndores, que hay que ver un poco de artesanía, hay una planta hotelera interesante, pero también existe la posibilidad de hacer un turismo diferente, compartir con las familias y los pueblos su vida diaria. Nieves Cutipa parece una hormiga trabajadora en la cocina. Sus huéspedes están a punto de llegar de paseo y hay que alistar el almuerzo con los frutos que regala la Pachamama. El año pasado atendió a 100 turistas y hasta lo que va del año nieves albergado en su casa a 69 visitantes. Su negocio le ha permitido darle estudios a sus hijos. Señora, ¿qué va a cocinar hoy día? Voy a cocinar, va a hacer sopa cebada molera. Cebada molera sopa. Un segundito, voy a hacer, ¿cómo se llama? Trucha de plancha. ¿Y a los turistas les gusta la trucha? ¿Qué trucha les gusta? Sí. Sí, bastante. ¿Qué no les gusta? Pero siempre come, ¿no más? No, come. Sí. Nosotros preparamos frisco. En realidad a mí me habían hablado un poco de este turismo, no lo conocía y me parece algo mucho más original. Me parecía una manera de poder realmente conocer la cultura, tener contacto con la gente, algo más real. Y también creo que es como más justo, ¿no? Dejar el beneficio directamente en las personas que están viviendo en la localidad. Bueno, ¿habías comido antes la trucha? Pues la verdad es que esta trucha de río, ¿no? Vamos a ver qué tal está. Tiene muy buena pinta, eso sí. ¡Mmm, qué rica! ¡Mmm, está buenísima! ¿Qué has aprendido de esta gente de campesina? Uf, la verdad que son gente súper amable, súper humilde, gente que te da todo enseguida y que te da servicio y calidad que no encuentras en otros sitios porque se preocupan por la persona, ¿no? Directamente. Muchas gracias. ¿Hemos comido? Ajá. Vamos, estupendamente. Ni mi madre, bueno, que no me oiga. Parte de la vivencia es aprender el arte de las campesinas, el arte que está plasmado en cada abordado de sus trajes típicos, en los que el colibrí se impone en hilo. Son tan expertas que no necesitan moldes. En el valle del Kolka, se teja y se borda a pulso intenso. Señor, ¿yo puedo intentar? Sí, tal vez, sí. No le decía, que interrumó. Si hay dos ya. Si lo tengo, pero lo tengo que agarrar. Tiene que girarse. La verdad que es súper complicado, es una técnica bien difícil. Primera vez que lo hago y no puedo. Buen trabajo. ¿Cuántos años? Del primer año que estamos nosotros recibiendo, del 2008, tuvimos 570 pasajeros. El año 2009, el año pasado, tuvimos ya 784 pasajeros. Este año, hasta el momento, tenemos 1.300 y tantos pasajeros. ¿Para cuánto ha mejorado la economía del pueblo con el turismo rural? Si bien es cierto, el turismo rural es una actividad complementaria, pues nosotros tenemos la actividad de ganadera como principal, pero ha sido fundamental en los ingresos económicos de las familias, puesto que ya tienen por lo menos para mejorar la alimentación de sus hijos y también en la educación. Estamos hablando de un promedio de un 30% de sus ingresos están mejorando y, por ende, mejora la calidad de vida. Y si se trata de comida, el Valle del Colca les ofrece sus sagrados productos, como papas tiernas, carne de alpaca, quinoa, cebada y queso, que en manos de Hilde Checa, dueña de la casa Bella Flor, sabe a néctar de los sapos. ¿Cuáles son los platos típicos de Yankee? Tenemos la sopa de quinoa, como por ejemplo la sopa, acá contiene queso, quinoa y esenciales, o hasta acá la verdura, que les encanta a los gringuitos. Ese plato se llama el caucho de queso y tiene papa peruanita, cebolla y queso. A ver, vamos a probar. Es la papa harinosita. La papa peruanita es arenosa. Sí, cremosita, ¿no? Es bien suave. Y el queso que también tiene, el queso fundido. Bueno, sí, está muy rico. Y este es el plato de fondo, que es el bistec de alpaca, que contiene legumbres, y también lo consume muchísimo, sobre todo los turistas, porque no tiene serlo cero, colesterol es. ¿La cama es suave? Es suave de la parte del lomo. Ahora solo falta que usted aliste maletas y se anime a visitar a los campesinos del valle y disfrute de la sencillez de un pueblo que quiere volar tan alto como el cóndor en el Cañón del Conca. Tenemos que hacer una pausa. En Cuarto Poder regresamos.